Comercio, terrorismo y clima protagonizan la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se abrió este miércoles en Manila, un espacio que los miembros latinoamericanos aprovechan para tratar de aumentar su presencia económica en la región. Estas 21 economías responden por el 57% del PIB mundial y casi la mitad del comercio planetario. A nivel estratégico, la cita de Manila se presenta en buena parte como un pulso entre China y Estados Unidos. Barack Obama defendió con fuerza el Acuerdo de Asociación Transpacífico, del cual China quedó excluida. Pekín, por su lado, defendió su proyecto, con el que quieren evitar el riesgo de fragmentación. El Área de Libre Comercio para Asia-Pacífico está abierto a todos los miembros de la PEC y se encuentra en fase de estudio hasta el año próximo. Las tensiones entre ambas potencias también se dejaron ver en otro plano. Pekín pidió a Washington que deje de implicarse en la disputa que algunos países asiáticos mantienen sobre la soberanía de varias islas en el mar de China meridional. Gracias. Cabeza. Cabeza.